Atención estudiantes, en el mes del libro 2022, MINIEDUC tiene una invitación para ti. Puedes convertirte en un booktuber del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA. Graba un vídeo de no más de un minuto en formato horizontal recomendando tu libro favorito. Te sugerimos utilizar la temática del medio ambiente, reciclaje, amor y cuidado por los animales y calentamiento global, entre otras temáticas. Lo importante es que recomiendes el libro que a ti más te guste. Todos los libros que tú quieras. Te sugerimos recurrir a las colecciones impresas de tu biblioteca escolar CRA del establecimiento y también incursionar en la biblioteca digital escolar UC de descarga liberada. Solo debes acercarte al equipo de biblioteca CRA de tu establecimiento. Los mejores vídeos obtendrán una colección de libros. Te recomendamos ver las bases en bibliotecas-crac.cl. Recordamos que esta iniciativa es para todos los estudiantes que reciben subvención del Estado. Sé un booktuber y fomenta la lectura. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos de la alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos de la alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. A la izquierda, a la izquierda. Y las marcas no lo auspician. Pero es la mejor influencer en su grupo de amigos. Porque no está ni ahí con los haters. No tira mala onda, no reenvía chistes hirientes. Y siempre, pero siempre, está ready para la buena onda. Influencia lo bueno. Ayúdanos y corta la cadena contra el ciberacoso. Ministerio Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chile. La campaña Influencia lo bueno, busca generar conciencia sobre el daño que genera el ciberacoso en los jóvenes, niños, niñas y en sus familias. La violencia digital es real. Inapestablemente durante la pandemia se acrecentó aún más, especialmente contra la mujer. Es por eso que invitamos a todos a fumarse a esta campaña y fomentar un buen trato en las redes sociales. Porque este comentario de odio, esa fulga, ese ciberacoso, tú no sabes el daño que le puede generar a la otra persona que está al otro lado del teléfono o del computador. El respeto siempre tiene que ir por delante. No solo cara a cara, sino que también en todas las plataformas digitales. Nuestras diferencias nos enriquecen, no nos separan. Atención estudiantes, en el mes del libro 2022, MINIEDUC tiene una invitación para ti. Puedes convertirte en un booktuber del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA. Grabar un video de no más de un minuto en formato horizontal recomendando tu libro favorito. Te sugerimos utilizar la temática del medio ambiente, reciclaje, amor y cuidado por los animales y calentamiento global, entre otras temáticas. Lo importante es que recomiendes el libro que a ti más te guste. Todos los libros que tú quieras. Te sugerimos recurrir a las colecciones impresas de tu biblioteca escolar CRA del establecimiento y también incursionar en la Biblioteca Digital Escolar UC de Descarga Liberada. Solo debes acercarte al equipo de Biblioteca CRA de tu establecimiento. Los mejores videos obtendrán una colección de libros. Te recomendamos ver las bases en bibliotecas-cra.cl. Recordamos que esta iniciativa es para todos los estudiantes que reciben subvención del Estado. Sea un booktuber y fomenta la lectura. Siento que libre soy, danzando en tu presencia. ¡Siento que libre soy, danzando en tu presencia! Mi alma grita que tu amor está tan cerca. Y la luz que brilla aquí disipan las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz, su sangre suficiente razón Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión, el fuego se encendió Gritamos con pasión, el fuego se encendió Nos querría aquí, disipa las tinieblas Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan Y nada callará nuestra voz, su sangre suficiente razón Jesús me inspira, me da la vida, gritamos con pasión, el fuego se encendió 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 A doce ha aumentado ya el número de adolescentes que han decidido suicidarse Producto del constante acoso recibido ¿Crees que lo que estás diciendo es divertido? Tus palabras pueden empujar a otro, a la muerte ¿Eso es lo que quieres? Eso pasó con Katy, mi hija Me inscrien cosas en su Facebook, entonces yo le digo elimínalo Va eliminando, siempre estamos pendientes de su Facebook Si un alumno está acosando a otro a través de redes sociales con palabras vivientes Este sistema tecnológico identificará las palabras y le enviará este video al acosador Para testimonios de los padres de Katherine Winter Que se suicidó producto del constante acoso de sus compañeros a través de redes sociales Empecemos a usar tecnología para combatir agresiones que se producen a través de la tecnología Cuando hay palabras que hieren, palabras que agreden La idea es que detecta en tiempos reales estas palabras Atención estudiantes En el mes del libro 2022, Mineduc tiene una invitación para ti Puedes convertirte en un booktuber del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA Graba un video de no más de un minuto en formato horizontal recomendando tu libro favorito Te sugerimos utilizar la temática del medio ambiente Reciclaje, amor y cuidado por los animales y calentamiento global Entre otras temáticas, lo importante es que recomiendes el libro que a ti más te guste Todos los libros que tú quieras Te sugerimos recurrir a las colecciones impresas de tu biblioteca escolar CRA del establecimiento Y también incursionar en la biblioteca digital escolar UC de descarga liberada Solo debes acercarte al equipo de biblioteca CRA de tu establecimiento Los mejores videos obtendrán una colección de libros Te recomendamos ver las bases en bibliotecas-cra.cl Recordamos que esta iniciativa es para todos los estudiantes que reciben subvención del Estado Sea un booktuber y fomenta la lectura ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Sea tu nombre Que venga tu reino Que tu voluntad sea aquí como en el cielo Y el pan nuestro Danoslo Y perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque es tuya la gloria Por todos los y Dios amé Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque es tuya la gloria Por todos los y Dios amé Padre nuestro Tú que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Que venga tu reino Que tu voluntad sea aquí como en el cielo Y el pan nuestro Danoslo Y perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Y no nos metas en tentación Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque tuyo es el poder Porque es tuya la gloria Por todos los y Dios amé Simple out there Simple out there ibido traición debrinación Quiero ser el poder que tuyo es el poder Tuyo es el poder Que la gloria Amén. Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. 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 Atención estudiantes. En el mes del libro 2022, Miniedug tiene una invitación para ti. Puedes convertirte en un booktuber del Centro de Lectura y Biblioteca Escolar CRA. Amén. 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 Solo debes acercarte al equipo de Biblioteca CRA de tu establecimiento. Los mejores videos obtendrán una colección de libros. Te recomendamos ver las bases en bibliotecas-cra.cl. Recordamos que esta iniciativa es para todos los estudiantes que reciben subvención del Estado. Sea un booktuber y fomenta la lectura. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios. Grande es el poder de Dios. Grande es el poder de Dios, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.